Chisme, aquí estamos con ustedes directamente de Cora Cave of Miami con mi amigo Floyd The Rock Ari. Aquí estamos, yo colaborando una vez más con Facebook Chisme de la Ciudad del Sol, con mi amigo Danny, director, promotor, guionista, vestuarista, pintador de uñas de Facebook Chisme, creador número uno en la Ciudad de Nueva York. ¿Cómo tú te has sentido aquí? Yo me he sentido muy bien, pero requete bien me he sentido. Cada vez que vienes a Miami la pasas de maravilla. Claro que sí, muy buena droga que hay en Miami. ¿Cómo tú ves las expectativas de las niñas, de la sabrosura, de los anticastros? Los anticastros están muy bien y lo mejor es nuestra comunidad gay que estamos ahora haciendo unos aportes tremendos y tenemos una barra de gay increíble aquí, la droga está buenísima. ¿Y qué tú crees del programa número uno gay on the street? On the street está muy bueno. ¿Verdad? Muy bueno, me tuve el placer de estar ahí anoche y bueno estábamos muy complacidos y sobre todo Ariel que es un barra de la película. Y Donald Trump, ¿qué tal? Donald Trump muy bien, va a ser presidente. ¿Sí? Cuando Donald Trump sea presidente yo voy a acabar aquí y me voy a salir en cuero por ir para la calle y esto va a ser de mar. ¿Y los comunistas qué hay que hacer? A matarlos a todos. ¿Verdad? Sí. Una vez más desde Miami, su colaborador Floyd y el director de Facebook Chisme. Ustedes, Danny y yo, vamos por más on the street. Por más on the street y Floyd para Facebook Chisme, reportero en Miami. ¡Ah!